¿Qué tal amigos? El día de hoy te enseñaré a solucionar el problema cuando estás llamando o te están llamando y hay mucha interferencia, no te permite escuchar lo que la otra persona dice o viceversa, la persona no te escucha, se escucha borroso, entrecortado o incluso se cuelga la llamada. En este video aprenderás a solucionar el problema fácil y rápido, solamente tienes que ver el video completo para que puedas lograrlo y recuerda que si al finalizar este video te funcionó y te sirvió, deja tu comentario e indícame exactamente en qué modelo de teléfono te funcionó. Sin más que decir comencemos, lo primero que tienes que hacer es dirigirte a configuraciones o ajustes, puedes deslizar e irte aquí, seleccionas esta opción, vas a deslizar hasta donde dice conexiones, es importante que selecciones esta opción, seleccionamos, una vez estando aquí te vas en el apartado que dice redes móviles, selecciona esta opción, esperamos a que cargue y recuerda que si tienes alguna duda puedes escribirme en los comentarios y con gusto te estaré respondiendo. Estamos en el apartado de redes móviles, pero quiero que te centres en la segunda opción que dice llamadas volte, usa redes de datos LT para hacer llamadas cuando es posible. La primera configuración que van a hacer es desactivar esta opción, ya que en ocasiones todos los teléfonos vienen con esta configuración, pero cuando en tu zona no hay este tipo de servicio empieza a presentar estos fallos. O incluso puede ser viceversa, si en tu caso tienes estos problemas con la interferencia, no se escuchan las llamadas y así, lo que vas a hacer es dirigirte nuevamente a configuraciones, conexiones, redes móviles, pero si ves que esta opción está desactivada, lo que vas a hacer es activarlo, ya que en ocasiones estás en una zona donde sí cuenta con esta cobertura, así que solamente tienes que seleccionar en activar, si en tu caso está desactivado, pero si en tu caso lo tienes activado, lo que vas a hacer es desactivarlo, así que es muy importante que tomen en cuenta estos datos. La segunda configuración que van a hacer es lo siguiente, se van a ir a donde dice operadores de red que está hasta abajo, seleccionan esta opción, van a desactivar esta opción y como pueden ver aquí en automático me aparece la red disponible, aquí aparecen todas las redes, entonces en este caso vas a seleccionar la compañía de tu teléfono, en mi caso selecciono Telcel, esperamos y dice registrado en la red. Eso es por si no te funcionó la primera y la segunda opción que te comenté al principio, pero si te funcionó, entonces solamente omite este paso, si no te funcionó ninguna de estas opciones anteriores, te traigo la siguiente. Por último, si ninguna de las configuraciones anteriores te funcionaron, lo que vas a hacer es seleccionar en la opción que dice modo de red, seleccionas esta opción, como puedes ver hay diferentes conexiones, la 5G, LT, 3G, 2G, que sería la primera opción. A mí me pasó que la primera vez que empezó a fallar estaba aquí en la primera opción, que sería 5G, LT, pero lo que hice es cambiarlo a esto. Como pueden ver, como estoy en una zona donde solamente tengo esta cobertura, se cambia en automático, pero al principio no me permití hacerlo, así que tuve que hacerlo de forma manual. Así que lo que vas a hacer aquí es seleccionar la primera, la segunda, la tercera, la cuarta o la quinta. Tienes que ir verificando cuál de estas opciones te funciona, ya que como te comento, todo esto depende en la zona de cobertura en la que te encuentres, si hay bastante señal o no. Hemos llegado al final de este video, espero que este tutorial te haya funcionado. Si tienes alguna duda, escríbeme en los comentarios y con gusto te estaré respondiendo. Me despido, no sin antes decirte que Dios te bendiga y nos vemos en un próximo video. Chao.